Hola, soy Robert Herrera, productor musical y desarrollador web. Bienvenidos a este curso express de creación de páginas web, el más compacto, el más claro, el más fácil de hacerlo. En tan solo dos horas aprenderás a construir una página web profesional desde cero y utilizando solamente recursos gratuitos. Este curso está diseñado para emprendedores músicos, para cualquier persona que quiera tener una presencia en línea sin complicaciones ni gastos innecesarios. Te voy a guiar paso a paso para que puedas crear un sitio atractivo, funcional, un sitio profesional y listo para lanzarlo al mundo. ¿Qué necesitas? Tiempo y dedicación. No necesitas tener experiencia, no necesitas ser programador, no necesitas ser diseñador, porque a la final tu creatividad es la que sirve. Al final de este curso tendrás tu página web lista para usar y lanzarla al mundo. Te espero acá adentro.